El Capitolio Hoy, dile que no es cuestión de llegar, es trabajar duro, duro y mantenerse Dile que no es fácil, no, llegar a donde soy yo Hoy, dile que no es cuestión de llegar, es trabajar duro, duro y mantenerse Ustedes no entienden, ya no entienden, que la cultura nosotros nos prefiere Ustedes no entienden, que ya no pueden Ustedes no entienden, ya no entienden, que la cultura nosotros nos prefiere Ey, dile que vengan uno a uno, que vengan en tropa Boca, al Capitolio, no se lo toca Loca, voy a romperte la boca, tú te equivocas Me temo de esquina, ganamos de sota Idiota, eres un gran matafoca Choca, tu cabeza rota, con mis grandes botas Provoca, que mi pluma rota Le saque la tinta, le meta la broca Loca, el Capitolio No conoce de derrota Caminando por la calle Balbuceando yo mi lírica Lírica, empírica Que te deja inquirizar No se sopla Y sale la botella Se suda, se sufre Y sin poner querella Como cuando niños Mirando las estrellas Soñábamos con pisar Algunas de ellas Seguimos aquí Aguantando la crítica Haciendo guerras pacíficas Por nuestra vida artística Y no te sorprendas Si en los medios no es de esta canción Si tú la escuchaste Es que llevas cultura en tu corazón No, no, no brillo solo Esto es el Capitolio Ripley, Rasta, RT Hagamos que no se hagan los sordos Pa' echar diferente estilo Otro tiro, otra nota Vente a mi kifera Reventar con ese J Que si me quiere O no me quiere Lo que tú digas No me duele Que si me quiere O no me quiere Lo que tú digas No me hiere Hoy me levanto Tentado ante el Babilón De ninguna de tus verbos Y tus locadones Suena el beat Suena el boom Y me suena la explosión Se siente bien Se puma esto Y darte otra lección El camino fue duro Fue duro Fue duro Lo malo lo esquive Y vamos lo malo El señor ya en mis pasos Y estoy más fuerte que ayer Ustedes no entienden Ustedes no entienden Ustedes no entienden Ya no entienden Que la cultura nosotros no prefiere Muchos hablan de cultura y que trabajan por la misma Pero mentira Trabajan por codicia Pura politiquería En vuelta hoy en día Están llenos de avaricia Usando a la gente con malicia Paré en calle Lamentan Si tienen duda Les cuento La historia Se remonta A pito por pita No hay estudio Así que fue difícil Compas No sé lo que quiero No sé que tú quieres Quiero que te alteres Y que envidie mis poderes Y que sigas pensando Que soy uno de esos seres Que sienten Que todos pueden Que atienden Pero más quieren Hoy hay estudio Nadie nos los regaló Si hay video Nuestro bolsillo Fue quien lo pagó No hay promoción No hay familia Y lo rego Sigo representando Blog Royal Ecuador Esto es cultura Vamos todos a fumar Tengo con la mente avanzada A mi me valen Lo que hablen huevada Esto no es un tucutu Ni un tacatacata Esto es cultura Mira esto Mira es real En el capitolo Solo guiante Allá lleguera Venimos rugiendo Como una gran pantera Ustedes no entienden Que ya no pueden Ustedes no entienden Ya no entienden Que la cultura Nosotros nos prefieren Ustedes no entienden Que ya no pueden Ustedes no entienden Ya no entienden Ya no entienden Que la cultura Nosotros nos prefieren El Capitolio